Buenas tardes, embajada de Estados Unidos. Es marzo de 1989 y dos granos de uva con cianuro detectados en el puerto de Filadelfia van a desatar un conflicto internacional entre Chile y Estados Unidos. Yo no lo creía, de atribuir esto a una intención política de Estados Unidos para cuidar la transición. Fue una de las crisis diplomáticas, económicas más importantes que tuvimos en Chile a finales de la década de los 80. Viajé a Estados Unidos esa misma noche. Nadie conocía el tema del cianuro específicamente. ¿De quién es la culpa entonces? ¿Es de los Estados Unidos o es culpa de los nuestros? ¿Usted habló con Pinochet? Sí. Chilenas y chilenos, hace pocas horas las autoridades sanitarias de los Estados Unidos de Norteamérica, luego de detectar trazas de cianuro en una reducida muestra de uva, han recomendado el retiro de todas nuestras frutas actualmente en la cadena de distribución de ese país, llamando al público a abstenerse de su consumo. Si bien teníamos alguna información de que había habido una llamada anónima anunciando que había uvas envenenadas en un cargamento, yo no lo creía. Pero cuando conocí la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender la distribución de esa uva y eventualmente destruir el embarque, realmente fue una sorpresa. Estamos en un periodo de tiempo en que nos hemos interrumpido los embarques, la cosecha y el transporte. Esperamos que haya una fluida cooperación con el FBI de los Estados Unidos y con la agencia especializada de control de drogas y alimentos. Viajé a Estados Unidos esa misma noche con el objeto de reunirme con la embajada y también con las autoridades, si era factible. Esta embajada recibió una llamada de teléfono, diciendo que las huesas chilenas, para ser exportadas a los Estados Unidos, serían muestras. En general diríamos que el problema a nivel externo es del orden de las 15 a 17 millones de cajas. La uva era lo más importante en la exportación no tradicional. Y esta fue la noticia sobre Chile que tuvo más cobertura, más que la del golpe militar. Toda la uva y fruta importada desde nuestro país ha desaparecido de los mercados y negocios del ramo en Estados Unidos. En este supermercado, por ejemplo, de la cadena Safeway, la fruta chilena se retiró a las 8 del día lunes. Era un hecho tremendamente complicado porque nadie conocía el tema del cianuro específicamente, qué efectos podía tener, etcétera, etcétera. La medida fue adoptada después que el Food and Drug Administration, es decir, la Administración Nacional de Alimentos y Drogas, anunciara haber encontrado rastros de cianuro en dos gajos de uva procedentes de nuestro país. Porque esto ayudó a todos los hogares americanos. Quedaron vacíos los escaparates y con un anuncio y el riesgo de comerse una uva envenenada, según se decía, y decía el uro, a quien se muere. Esto significó que miles de kilos de uva, duraznos, melones, fueran lanzados a la basura. La UMS era el gran producto que estaba comenzando a tener una participación mundial muy interesante para Chile. Y por lo tanto, aplicaron una acción para complicar el negocio y también una muestra de estar políticamente en desacuerdo con la presidencia de esa época. Fue una de las crisis diplomáticas, económicas más importantes que tuvimos en Chile a finales de la década de los 80. Pero también era un momento donde el gobierno norteamericano estaba haciendo sus cálculos estratégicos. En un momento en que estaba terminando la Guerra Fría, en que había que demostrar que Estados Unidos apoyaba la democracia y no las dictaduras. A las 9 horas de esta mañana llegó hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores el embajador de Estados Unidos. Parece lo más probable que haya sido introducido el contaminante en Chile. Muchas teorías apuntan a que la sobrereacción de Estados Unidos es un téngase presente hacia Chile de decirle a Pinochet, tiene que convocar elecciones rápido. Exactamente. Usted tiene que dejar el poder, tiene que cumplir el itinerario y este año que le queda es porque esto ocurre entre el plebiscito del 88 y las elecciones de diciembre del 89. O sea, es un momento clave. Es el momento también, pocos meses más, se van a negociar las reformas a la Constitución del 80. Entonces es un periodo muy tenso donde hay muchas sospechas en integrantes del gobierno norteamericano de que Pinochet no va a dejar el poder. El hecho de haber inyectado cianuro en dos granos de uva de exportación no solo ha producido un daño de incalculables proporciones para la economía nacional. Hoy estamos enfrentando una nueva forma de agresión sin precedentes en nuestra historia, el terrorismo económico. Esto produjo mucha polémica interna. Habían sectores nacionalistas, diría yo, básicamente, y sectores políticos que pretendieron crear una fricción con el gobierno de Estados Unidos de manera de atribuir esto a una intención política de Estados Unidos para, no sé, cuidar la transición, la entrega del poder. Había llegado una de las grandes carayas que hay en Estados Unidos de que somos un país independiente. Los americanos creen que somos todo un país bananero. Chile no es un país bananero aquí. Bueno, el almirante Merino sí fue un problema, su reacción, en el sentido de que él atribuyó la línea nacionalista, por así decirlo. Gracias. Y mañana de encontrar que los pescados chilenos tienen mucho mercurio, no los pueden comprar y que sabe que otra cosa más. Dijo que iba a tomar medidas contra barcos norteamericanos que entraran a Chile. Hablaba de las canalladas, ¿no? De una vez más los norteamericanos nos están haciendo una trampa o una canallada. Eso habla de la desconfianza que se había instalado con fuerza en la junta de gobierno. Y hay gente dentro de Chile y fuera de Chile que están en eso. Los que están dentro de Chile se llaman humanoides, comunistas, dirigidos por el señor Bolivia. Teita el voz y los otros, que los conocen y los pueden patear donde quieran. Estados Unidos, ¿por qué? El gigantesco letrero que sostienen los trabajadores frutícolas Sergio Valenzuela y Antonio Miranda frente al consulado de los Estados Unidos, repite la gran pregunta que se hacen en este momento más de 12 millones de chilenos. Camiones pertenecientes a empresas exportadoras siguen distribuyendo frutas en este sector. Yo era presidente de la asociación de exportadores de frutas. Era más o menos mi cuarto año. Y la uva, a veces, era lo más importante. La concentración, que algunos vecinos calificaron como la mayor que han visto en el sector, reunió a trabajadores agrícolas de numerosos viñedos existentes entre San Felipe y Rancagua. Unos 200 camiones repartían 300.000 kilos. O sea, nos perjudica porque es un trabajo que tenemos temporalmente y no... O sea, hay mucha gente que trabaja en esto. Estamos quedando mal aquí, todo el país aquí, y hay un problema económico aquí. Entonces, si paran las frutas, nosotros no vemos trabajar aquí. Uno puede recordar a Cecilia Boloco, digamos, comiendo uva, los camiones de los productores regalando la uva en las distintas ciudades del país. Es decir, hubo también una campaña y los uva aprovecharon el régimen de nacionalismo, es decir, Estados Unidos, ¿por qué se meten? Y esta es la uva envenenada que dicen que les queremos mandar nosotros. Y esta es la uva envenenada que dicen que los dos de 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 los ¡Los putos se quieren acercar a ti! ¡Eso es un gran tipo de edad! ¿Cuánta gente queda sin trabajo? Estoy decepcionado, absolutamente triste, por la pérdida social que significa esto para nuestro país. Totalmente abusiva, desproporcionada. Ellos nos conocen cuántos años que tenemos en la UBA. Estamos surgiendo y nos están haciendo este tipo de cosas. Es que no puede ser. La Prefectura Metropolitana autorizó el recorrido de los exportadores entre las 5 y las 6 de la tarde. Sin embargo, la multitud que rodeó los vehículos, apoyando con gritos la campaña de los exportadores de la sexta región, obligó a prolongar el reparto hasta pasadas las 7 de la tarde. Y ahí pasó una situación que llegó gente, no comencé a tener que comprar un UBA para repartirla en las calles. Por ahí votaron a la embajada de Estados Unidos en represalias a la media que habían tomado. Apoyando así a los manifestantes que con gritos y pancartas pedían al gobierno norteamericano derogar la medida. Con dos granos. Y sobre todo, y sobre todo, están pocos. Son dos grasas, dos granos de uva. Y con una dosis ínfima. Una dosis tan pequeña que nos matan un ratón. Se detectaron 0,52 partes por millón. La cantidad que podría provocar un daño severo a un ser vivo, más o menos son 300 veces más. Yo creo que a propósito de un error que se cometió en el laboratorio de Filadelfia del gobierno norteamericano, se tomó ese error para causar un problema político y enviar un mensaje claro a la presidencia de esa época. Yo estoy bastante optimista en el sentido de que creo firmemente que vamos a llegar a una resolución prácticamente definitiva el día de hoy. En todas las operaciones de laboratorio hay contramuestras. La muestra en Filadelfia decía que tenía cianuro. Pero la contramuestra que se envió el mismo gobierno de Estados Unidos a Cincinnati no contenía cianuro. El caso de la fruta chilena sigue preocupando a la opinión pública norteamericana. Lo que se confirma en las primeras planas de casi todos los periódicos locales. En esos 10 días o 7 días, bueno, se paralizaron los embarques. La que iba en tránsito llegó, tuvo que ser destruida. Bueno, se cerró el mercado estadounidense, el canadiense y el japonés. Y el japonés, en pocos días. Y esto también podía ocurrir con Europa y se podía producir un efecto dominó, digamos, que podría haber hecho tenderar a muchos de los exportadores chilenos. Esta empresa pertenece a la señora Julia Saavedra. Y según la información que hemos recibido hasta este momento, desde aquí salió el cargamento con destino a Los Ángeles, Estados Unidos, que contenía este veneno. ¿Usted habló con Pinochet? Sí, el directorio fue pleno, digamos. Nos llamó. ¿Y él les pidió en el fondo absorber la...? Ver la forma de apoyar, recibir la fruta que no se exportar, que venga al mercado interno. Y pueden ellos, los productores, tener la alternativa de comercializar. Llega un momento en que ni siquiera por barato se vende. Porque tantas las frutas que hay por todos lados que no tienes a quién vender. Y ya a los dos días ya estamos colapsados por todos lados. Tres camiones transportaron unas 5.600 cajas de uva de 8 kilos cada una. Es decir, unos 45.000 kilos en total. Pese a todo este revuelo, la crisis se soluciona muy rápido, en 10 días. Se soluciona rápidamente, en 10 días, porque de alguna manera se asegura al gobierno norteamericano, recién electo, que se va a cumplir el itinerario democrático. ¿Cómo se restauró la confianza en la fruta chilena en tan pocos días? Fue un éxito eso. Nosotros contratamos, el gobierno contrató en esa época a una asesoría de comunicaciones con ese propósito. Estados Unidos también reconoció que la contaminación de las uvas no fue responsabilidad de los productores chilenos. Es decir, al menos una compensación moral. Es medio estúpido, irónico. Yo creo que si le preguntamos a la mayoría de los productores y exportadores, muchos van a decir, ojalá tengamos otro cianuro. Porque los efectos positivos de eso, de ello, fueron tremendos. Lo que vino posteriormente en Estados Unidos como reacción fue la apertura de más mercados. Para otros productos nuestros se exportaron, pero muy, muy bien, ¿ya? Como compensando. Yo creo que si en ese momento exportábamos cinco, seis frutas distintas, se duplicó. La desconfianza por la fruta chilena duró apenas diez días y hoy llega prácticamente a todas partes del mundo. Chile y Estados Unidos siguen siendo socios estratégicos. Tanto así que el año 2003 firmaron un tratado de libre comercio. Pese a que se botaron y se analizaron miles de cajas, nunca se encontró ni un solo gramo más con cianuro. Lo que nunca se va a saber, ni se sabe hasta la fecha, es quien envenenó la fruta chilena.